Inventario 17BE1001 corresponde a un vehículo Ford Focus modelo 2005 color vino Presenta daño en su costado izquierdo, daño en la parte frontal Daño en la parte superior del tolto, se encuentra totalmente dañado Pasamos a la parte frontal, su fascia se encuentra rota El refuerzo de la fascia dañado, el cofre se encuentra totalmente doblado y descuadrado Cuenta con el barro derecho, posiblemente dañado Alcanzamos a ver su marco radiador, se encuentra dañado, doblado El bastidor delantero izquierdo prensado, su motor aparentemente completo Cuenta con su batería, su portafiltro, su caja de fusibles Le hace falta su tapa, varios fusibles dañados Cuenta con sus depósitos, su radiador, condensador totalmente prensados La tolva y su ventilador se encuentran rotos Los alcanzamos a ver dañados La batería, su marco radiador, el bastidor como se mencionaba prensado Del lado izquierdo Pasamos a su costado izquierdo, cuenta con rines placasero Los rines oxidados y doblados, sus llantas demasiado desgastadas Un 20% de vida, la salpicadera dañada, el parabrisas estrellado Puerta delantera izquierda dañada, descuadrada y tallada El espejo izquierdo roto, alcanzamos a ver el toldo, totalmente dañado Totalmente descuadrado El interior, totalmente sucio El vehículo es automático El interior se encuentra demasiado sucio Interior trasero Vestidoras totalmente sucio, desgastadas Los cartones de las puertas El faldón izquierdo tallado Posible daño en la suspensión trasera izquierda, la alcanzamos a ver chueca El rin doblado, su llanta, desgastada Parte trasera, pasia, varios tallones Cuenta con las dos calaveras, la del lado derecho estrellada Tapa, cajuela, varios tallones, la pintura ya se encuentra quemada Su faldón derecho dañado Rines del lado derecho doblados y oxidados Sus llantas desgastadas, 20% de vida Puertas dañadas, descuadradas de la parte superior Su toldo se encuentra totalmente doblado, totalmente dañado Cuenta con su antena Espejo derecho roto Salpicadera descuadrada